Hay que enllavar Enllavos La escuela de Montecristo De dos niveles Que hay querida gente Estoy siendo acompañado Por la princesa del canal Sean bienvenidos a este video Y aquí andamos con este jerillo A ver que pasa Como dijiste en el camino Cuando venía yo te agarré la camisa Para limpiarme las manos Yo pensaba que era saber Que camisa que había agarrado Y era mi propia camisita Que andaba limpiándose las manos Así que se las limpiaba ¿Y como dijiste vos? Madre de Dios Contentísimos nuevamente Por segunda ocasión Vamos a llegar Donde la familia De Doña Elsa Agradeciendo de antemano A las personas Que pues de alguna manera Se han puesto la mano En el corazón Y han querido pues que Por segunda ocasión Nosotros lleguemos por acá Y también les cuento que Ustedes dieron Como anda la chispita Con Don Jeremia Es que hoy Hoy ya hemos Andado de vacaciones Pues si Los dio vacaciones La profe Es fin de semana Ajá Y ya mañana Voy a empezar a ir de vuelta Que es el día lunes A clase Pero va a estar siempre saliendo En los videos Sí, siempre Sí Algunos días Que no hayan clases Vamos a salir Y algo otro no Y algo otro día Pero algo así va la cosa Bueno contarles Que estamos cerca De la vivienda De Doña Elsa Y tenemos El gusto De este día A venir a entregar Una ayuda De De cinco personas Suscriptores En nuestro canal Bienvenidos con nosotros En la zona de Montecristo Vamos a tratar La manera de llegar Por ahí Nosotros nos vamos Caminando Por aquí Ok La chispita Contentísima Acompañado Por la princesita Del canal Dianita La chispita Ah Un saludo Para mi hermana Y mi mamá Que no pueden venir Este día Pues si Toma Sí Vean Que bonito Este es el cielo Vamos Como lees el perrito Buena Buena No, no, no Ya 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 Tranquilo Vamos a ver Vamos a ver Abrimos por aquí Bien bonito Pero no Aquí Ellos lo utilizan Para echar el agua Mira Ya son dos veces Que voy mirando esto Allá en el jardín ¿Hay agua aquí o qué? No, no hay Buenos días Doña Elsa Por aquí vamos a llegar Bueno, vaya Gracias Permiso ¿De entre? Sí ¿Cómo están por aquí? ¿De aquí? ¿De aquí más o menos? Sí Sí ¿Cómo está Brenda? Ahí está ¿Vinieron luego del hospital? Sí ¿Dos días estuvieron por allá? Dos días nomás Que le dieron su tratamiento Sí Siempre Pero a las amigas Que lo podamos el 9 El vamos a irse El 9 de De marzo Lleguen unos días entonces Sí ¿Qué continúa? ¿Hay algo más que hacer por ahí? ¿Cómo? O sea ¿Le dijeron de que Es necesario hacer el otro tratamiento O por qué la va a llevar? Ella siempre va a estar así Pero como durante No se le ¿Cómo se puede decir? Siempre tiene que estar así Por lo menos Dice que el doctor Que es un largo proceso Sí Sí Ah Muy bien Pues Que el doctor me dijo Que me la iba a dejar ingresada Pero De ahí me dijo que no Que si seguía más Peor Que me la llevar inmediatamente Así que el 9 El 9 los ha tocado 9 de marzo Tienes que ir Nos ha dejado la cita de nuevo Pero ahí me dijo el doctor Que si ella seguía con la fiebre Sí Me la van a dejar ingresada Ah ya Lo que hablamos aquel día La verdad que Ella de repente se pone mal Y hay que llevarla al hospital Ajá Porque antes Ella estuvo con fiebre A noche Con un dolor de hueso Y así Dentro de los Síntomas que ella siente Es dolor de hueso Sí Y la fiebre Le da fiebre seguido Sí Le da fiebre Y me dijo el doctor Que eso no era bueno No era cosa buena Sí Yo me siento alegre Porque he venido A conocer A Brenda Le toca ir seguido Al hospital A Brenda Sí Sí Calor Siente calor Ah es tan linda Era una niña bien sonriente Y Brenda estudiaba Antes de estar en servicio Sí ¿Y hasta qué grado hizo? Noveno Noveno grado hizo Brenda Hizo el día Hoy que estaba aquí Sí Está bien todo Ah Pero como hace En línea estudia No Es por 10 que va Ah sí Está muy bien Bueno Entonces Querida gente Que nos miran aquí En nuestro canal Este día Hemos llegado De la familia De Nia Elsa Para entregar Una ayuda económica Que Este Hemos estado recibiendo En los últimos días Traemos La Traemos Ayuda de 5 personas Suscritas aquí Y Y vamos a En este momento A explicarles De quién se trata Dentro de las 5 personas Hay 2 Personas que Lo vamos a hacer De una manera anónima Y Los demás Pues sí Los podemos Mencionar Vamos a entregar Entonces A Nia Elsa Allá en Estados Unidos Está Nia Nolvia Isabel Domínguez Tesoriano Ella le manda 40 dólares A Nia Elsa Entonces Niña Nolvia Isabel Domínguez Tesoriano Manda Este 40 dólares Aquí se los entrego Yo necesito que se vea Este Por allá también Hay un muchacho Que se llama Henry Ventura Henry Ventura Envía la cantidad De 50 dólares Vamos a entregarse Los 30 40 50 Vean 50 Ahí 50 dólares De Henry Ventura Este Tenemos una suscriptora Muy amiga De la familia Que Nos pidió Que de una manera anónima Entregáramos también La cantidad De 50 dólares Ven para acá Y dice 10 20 30 40 50 Aquí están Los 50 dólares De nuestra suscriptora De una manera Anónima Y También Se une En este video Con 40 dólares Nuestro amigo Alejandro del CIS Originario De la zona De San Gerardo Y ahorita Actualmente Se encuentra En Estados Unidos Vamos a dejar Este 40 dólares 10 20 30 Y 40 Aquí Hacemos Entonces Hay un total De De 50 De De 180 De 180 Dólares Entonces Más Vamos a agregar 20 dólares Que Este 20 dólares Nos envía Un Muchacho Que Es originario De mi Comunidad Vio El Video Compartimos La vez Pasada Y Pues Él me dijo Desde Desde Lo que Él Puede Obtener Quiere Compartir Con la familia 20 20 Dólares Así Es que Allí A Nuestro Amigo Vamos A Entregar También Aquí 20 Dólares Hacemos Un total De 200 Dólares Vamos A Acortar Para Venga Para Cambios Para Para Como Para Transparencia Entonces Aquí Hay Miren 10 20 30 40 50 60 60 60 90 100 30 40 50 60 60 200 Dólares Son los Que Hemos Dejado Aquí A La Familia Antes De Que Niña Elsa Pueda Dirigirse A Ustedes Quiero Volver A Repetir Los Nombres De Quienes Recibimos La Ayuda Niña Norbia Isabel Domínguez De Soriano A Quien Queremos Saludar En Este Video 40 Dólares Nuestra Suscriptora De Una Manera Anónima 50 Dólares Henry Ventura Con 50 Dólares Alejandro Del Circo Del Circo 40 Y Este Otro Joven Que De Mi Comunidad Que También Aportó 20 Dólares Haciendo La Cantidad De 200 Dólares Querida Gente Que Nos Ven Por Aquí Estoy Contentísimo De 200 Rosales Bueno Le doy Gracias a Todos Por la Ayuda Muy bien Bueno Ahí Entonces Nosotros También Muy Agradecidos Muy Contentos Llegamos Hasta Aquí Con El Video A Recordar Verdad Estaba Preguntando Que 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 Pues No Es Necesario El Tratamiento De Que Se Trata El Tratamiento Y Todo Eso Hemos Estado Contando La Verdad A La Gente Que Vio El Video Que Compartimos La Vez Pasada Así Es Que Ahí Quedan 200 Dólares Si Esperamos Y Bueno Yo Quiero Agradecer Les A Las Personas Que Le Han Dado Como Bastante Importancia A Este Caso De Brenda Y Han Querido Pues Este Ayudar Y Se Que Habrán Muchos Corazones Más Que Van A A A Aportar Para Que Usted Pueda Tener Lo Necesario Llanita Nos Vamos Llegamos Hasta Aquí No Te Vas A Quedar Comprendo Ah Te Vas Quedar Comprendo Si Gracias A Todos Por Ayudar Por Mandar Este Dinero Porque Lo Voy A Compar Mucho Gracias Muy Bien Pues Este Dinero Lo Compro El Otro Tratamiento Tratamiento Para Pues Si Para Tenerlo Si Porque Esa 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 La Ayuda Para Que Usted Tenga Para Tratamiento Bueno Nuestro Número Telefónico Querida Gente 60 11 14 51 Para Las Personas Que Están Afuera De Nuestro País Es 503 60 11 14 51 Si Alguien Quiere Comunicarse Y Pues Aquí Nosotros Estamos A La Orden Para Poder Atender Sus Llamadas Mensajes Y Todo Así Es Que Aquí Les dejo Nuevamente Imágenes Por Segunda Ocasión De Brenda 15 Años Esperamos Que Pues Ahí Las Oraciones De Todas Las Personas Suscriptores Que Profesan Su Fe Me Han Dicho Les Cuento Que Hay Personas Que Me Han Dicho Que Van Estar Orando Por La Salud De Brenda Gracias Por Estar Aquí Con Nosotros Ahí Nos Dejan Por Favor Like Ahí Nos Dejan Si Gusta Un Comentario Ahí Va Aparecer Mi Número De Telefono Aquí Abajo En La Descripción Del Video Y Si Alguien Pues Quisiera El Número De Telefono De La Familia Pues Yo Lo Tengo Lo Puedo Facilitar Así Es Que Llegamos Hasta Aquí Ahí Se Nos Cuidan Y Ahí Por Ahí Por Ahí Llegamos Con Algo Más Salud Aquí Se Despide Brenda De Todos Ustedes Luego Nos Vemos Verdad En Otro Video Más Si Muy Bien Gracias Gracias Que Bonito Lo Que Estoy Escuchando De Brenda Y Brenda Est Estudiando Dice El Bachillerato Hay En La Escuela Que Está Como A Un Tres Minutos Eso Es Importante A Pesar De Su Dicultad Pero Cuando Se Siente Así Como Tranquilita Se Va A La Clase O Aquí En La Clase Estudia ¿Le Facilita o no? Por Vezes Voy A La Escuela Cuando No Pueda Ir Aquí Las Hago Aquí Le Dan Sus Clases Llegamos De Regreso Allá Está Les Vamos A Dejar Mostrado Ahí El Instituto Donde Estudia Brenda Mira Yo Por Ratito Glenda Le Decía Dianita Corre Pues Mañana Vas Para Clases Dianita Sí Aquí En Montecristo Hay Hay Muchos Árboles De Morro Aquí Y Esa Cómo Coger Una Granja De Gallina A 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 Donde Estudia Brenda Instituto De Montecristo Sí B A